Caramba huambra que mal me pagas Me abandonaste porque soy pobre Tres vicios tengo y los mantengo Amor, dinero y diversión Como soy pobre y no la consigo Tan solo vivo de la ilusión ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si aquel dolor me abandonó Por tal motivo vivo borracho Y así borracho para olvidar A las ingratas engañadoras Aunque no saben reconocer A un hombre que ama amor y plata Amor, dinero y por interés Amor, dinero y bueno arrojar Amor, dinero yPI Amor, dinero y retained Caramba, guandra, qué mal me pagas Me abandonaste porque soy pobre Felicios tengo y los mantengo Amor, dinero y libertad Como soy pobre y no la consigo Tanto lo vivo de la ilusión ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si aquel dolor me abandonó Funda el motivo vivo borracho Y así borracho para olvidar A las ingratas engañadoras A que no saben de conocer A un hombre que ama amor y plaza Amor, dinero y por interés Ya no acabamos de conocernos Ya quieres separarte Quieres a uno, quieres a otro Al fin y al cabo no quieres nada Quieres a uno, quieres a otro Al fin y al cabo no quieres nada Me dices que te vas No sé por qué lo harás No sé por qué lo harás Alza la vista y mírame Porque ya nunca me has de ver Llora mi vida, llora mi amor Porque ya nunca tú me has de ver Llora mi vida, llora mi amor Porque ya nunca tú me has de ver Porque ya nunca tú me has de ver Llora mi vida, llora mi amor Yo no sé qué voy a hacer Con mi loco corazón Yo no sé qué voy a hacer Con mi loco corazón Otra vez enamorado De la que me ha dicho no Otra vez enamorado De la que me ha dicho no Tabacundo lindo de mi corazón Eres la tierra de mi corazón Eres la tierra de mi pasión Tabacundo lindo de mi corazón Eres la tierra de mi pasión Pañuelo blanco me diste pañuelo para llorar Pañuelo blanco me diste pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo si no te puedo olvidar? ¿De qué me sirve el pañuelo si no te puedo olvidar? Tabacundo lindo de mi corazón Tabacundo lindo de mi corazón Eres la tierra de mi pasión Tabacundo lindo de mi corazón Eres la tierra de mi pasión Dame la mano, Rosy, te pira Que yo sin pena te llevaré Dame la mano, Rosy, te pira Que yo sin pena te llevaré Y en esta noche, noche serena Tu linda boca yo besaré Y en esta noche, noche serena Tu linda boca yo besaré La gente me ha de decir Ese joven se ha chumado La gente me ha de decir Ese joven se ha chumado Yo no tomo por chumado Sino por enamorado Yo no tomo por chumado Sino por enamorado Tabacundo lindo de mi corazón Eres la tierra de mi pasión Tabacundo lindo de mi corazón Eres la tierra de mi pasión La mujer de Tabacundo No sabe ni dar un beso La mujer de Tabacundo No sabe ni dar un beso Lo que las de Juan Montalvo Se cuelgan hasta el pesto es Lo que las de Juan Montalvo Se cuelgan hasta el pesto es Tabacundo lindo de mi corazón Eres la tierra de mi pasión Tabacundo lindo de mi corazón Eres la tierra de mi pasión Y si algún día yo me casara Y me saliera mala mujer Y si algún día yo me casara Y me saliera mala mujer Veniendo al hijo yo me dejara Con esa plata para beber Veniendo al hijo yo me dejara Con esa plata para beber Ay mi corazón late, late Por esa longa disparate Ay mi corazón late, late Por esa longa disparate Y me saliera de ti Y teICE ¡Qué bonitos arrujicos que nos hacen salandear! ¡Qué bonitos arrujicos que nos hacen salandear! ¡Qué bonitas las guitarras que nos hacen divertir! ¡Qué bonitas las guitarras que nos hacen divertir! Tabacundo lindo de mi corazón, eres la tierra de mi corazón. Tabacundo lindo de mi corazón, eres la tierra de mi corazón. ¡Qué bonitas las guitarras que nos hacen divertir! ¡Qué bonitas las guitarras que nos hacen divertir! En el cerro del mojanda va silbando una torcasa, en su silbo va diciendo cojudo es el que se cansa. En el cerro del mojanda va silbando una torcasa, en su silbo va diciendo cojudo es el que se cansa. Taba el mundo lindo de mi corazón, eres la tierra de mi pasión. Taba el mundo lindo de mi corazón, eres la tierra de mi pasión. No si te olvidas que andas haciendo por estas tierras de por aquí. No si te olvidas que andas haciendo por estas tierras de por aquí. Que yo tus pasos vengo siguiendo para llevarte lejos de aquí. ¡Ay mi corazón late, late por esa longa disparate! ¡Youts de ca-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Youts de ca-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Taba hasta aquí el 하면 que es projets del Señor y mi pasión. Het timing es ecolar la peculiaridad.